Mensajes de María, Nuestra Madre, Reina de la Paz Queridos hijitos, les pido que comiencen a cambiar la vida en sus familias, que la familia sea una flor armoniosa que yo deseo ofrecer a Jesús. Queridos hijitos, que cada familia sea activa en la oración. Yo deseo que un día se vean los frutos en la familia. Solo así podré ofrecerlos como pétalos a Jesús para la realización de los planes de Dios. Gracias por haber respondido a mi llamado. Meyugorje, 1 de mayo de 1986 Siguiente mensaje de Nuestra Madre María, Reina de la Paz Queridos hijitos, hoy los invito a entregarme su corazón para que yo pueda cambiarlo y hacerlo semejante a mi corazón. Ustedes se preguntan, queridos hijitos, ¿por qué no son capaces de hacer todo lo que yo les pido? No lo pueden hacer porque no me han entregado su corazón para que yo lo cambie. Ustedes hablan, pero no lo hacen. Los invito a hacer todo aquello que yo les digo. De esa manera, yo estaré con ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Meyugorje, 15 de mayo de 1986 Amén